Hola, bueno antes que nada quiero agradecer la invitación de 5G Américas por invitarme a este encuentro de expertas TIC. Mi nombre es Carolina Limbato, yo soy jefe para el continente de Américas de Calen International, es una empresa que hacemos análisis comparativo de regulación y de políticas públicas en telecomunicaciones, medios y economía digital y temas de espectro. Así que como chica TIC y como analista de telecomunicaciones es un gusto participar en este encuentro y compartir cartel con tan queridas colegas que tenemos en el sector y que casamos cada vez más por suerte. El título de mi presentación de hoy es sobre tendencias e innovación en conectividad en América Latina y el Caribe y cuando José me propuso hacer esta presentación lo primero que a mí se me ocurrió sobre qué está pasando en la región fue la palabra cambio. A partir de eso armé un poco mi exposición sobre temas que están cambiando en la región, temas que están cambiando cómo nos conectamos, cómo se está modificando el mercado, cómo se están modificando los actores y creo que marca una tendencia importante y un año, justo 2023 es un año donde se hace la conferencia de radio, donde todos estos cambios que se vienen haciendo se empiezan a armonizar o ver cómo las regiones deciden en el uso de diferentes aspectos de la conectividad satelital y móvil. El avance del 5G ya viene en América Latina desde el año 2021 con algunos países como Chile y Brasil haciendo sus subastas de espectro 2021-2022 y comenzando unos despliegues importantes en materia de 5G. Otros países han decidido hacer un reforming de sus bandas de espectro, sobre todo en las bandas medias para también permitir el uso de 5G en estas bandas medias, como es el caso de México, por ejemplo. En este camino hacia el 5G en la región hay países que van más avanzados, como mencionamos, algunos países que ya subastaron espectro de 5G, como Brasil, Chile, Colombia, y otros países que van un poco más rezagados o esperando que el mercado avance y los operadores tengan posibilidad de invertir tanto en espectro como en despliegue para 5G. No hay una visión unificada en nuestra región, si incluimos Estados Unidos y Canadá, vemos que hay bastantes diferencias en el avance de 5G, pero se espera que este año hubo muchos anuncios de subastas con la conferencia de radio que se va a hacer a finales de este año. se puede terminar de armonizar y decidir sobre ciertas bandas y sobre qué camino avanzar en 5G, y sí que pueden haber muchas más definiciones y avances en temas de 5G. Pero esta es como la parte que viene con su camino tradicional, evolución tecnológica, o el cambio tecnológico y revolucionario que propone 5G, pero también hay otros cambios en el sector, y básicamente me refiero a la aparición de cada vez más empresas de infraestructuras, las llamadas Infrasco, que algunas son empresas de torres, llamadas torreras, otras empresas que se dedican más a los tendidos de fibra, ambos tipos de empresas son claves para el despliegue de 5G, que se apoya obviamente en el despliegue de torres, y también en tener una red de fibra óptica que pueda conectar todas estas torres, y los operadores vendiendo sus torres y su infraestructura a estas empresas, que las compran para administrar y hacer crecer tanto torres como tendidos de fibra. Y también hay nuevos acuerdos, como vemos en México y en Colombia, sobre el uso de redes en México, donde Telefónica se sube a la red de un competidor AT&T para proveer los servicios de telefonía móvil de otra forma, en gran parte motivado por los altos costos de espectro que hay en México, y que tanto el regulador lo reconoce y lo ha analizado también, como en Colombia, donde dos operadores TV Telefónica se unen para hacer una nueva empresa de infraestructura, donde ambos pueden subirse y compartir esta infraestructura. Y creo que esta innovación viene también de la mano de los altos costos que generan estos despliegues de infraestructuras, y la renovación y el upgrade tecnológico que se exige cada vez más rápido, hace que las empresas busquen nuevas formas de innovación. La compartición de infraestructura no es algo nuevo, no es algo que, en esta parte que hablo de cambio, no es algo que sea nuevo de 2023 o que vaya a ser nuevo de 2024, sino que es algo que se venía dando, pero cada vez evoluciona más, a que cada vez los operadores compartan más sus infraestructuras en forma voluntaria, bajo un mandato de regulación de políticas públicas, y hagan estos acuerdos innovadores, incluso hasta crear nuevas empresas. En Perú, por ejemplo, en Tele y Telefónica, también tienen un nuevo acuerdo de compartición activa, que está bajo una autorización del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es un periodo de prueba donde se permite que avancen sobre este acuerdo, a ver qué sucede, aparición de nuevos operadores mayoristas, en el caso de Brasil, en la licitación de la subasta de 5G con Winity, que también tiene acuerdos de compartición con los otros operadores móviles, este modelo de red única que habíamos visto en México, allá por el año 2007-2008, hoy se está haciendo una realidad como evolución del mercado y como propuesta de la propia industria, no como un operador único regulado, sino como acuerdos entre los operadores para compartir sus redes o compartir una única red. Así que este es otro punto que creo que vale la pena destacar sobre compartición de infraestructura, y retomando lo que hablé sobre el caso de Perú, donde se permite esta innovación por un periodo de, este acuerdo de compartición activa, por un periodo de seis meses, para ver qué sucede, creo que es bueno también aquí analizar el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde Colombia, que es el primer país que ha realizado un sandbox regulatorio de conectividad específicamente, para probar esta innovación y para permitir que diferentes proyectos de los operadores incumbentes, si por edades móviles fijos, o nuevos operadores, operadores más pequeños, puedan probar diferentes formas de conectividad. Los sandbox regulatorios no es algo nuevo tampoco, normalmente en la región se dan mucho en el área de vintage y de innovación sobre activos financieros y activos digitales. En el caso de Colombia, es el primero que lo ha hecho en temas de conectividad, y ya van por una segunda ronda de proyectos, con proyectos muy interesantes, que seguramente alguna colega de Colombia explicará mejor en el evento, pero no quería dejar de mencionarlo, como esta parte del cambio y de la innovación, y de qué herramientas se están ofreciendo los reguladores para permitir esta innovación en el mercado. Creo que otro de los puntos claves en este año ha sido la centralidad de los operadores satelitales. La aparición en un rol mucho más central, ya no como operadores que van a dar conectividad únicamente a zonas rurales, a zonas desatendidas, o zonas de difícil acceso, sino ya un rol mucho más central, con constelaciones de satélites que pueden dar conectividad de buena calidad en toda la región. Es el caso de varios operadores, no voy a dar demasiados nombres, pero sí ya hay algunas operaciones que están en funcionamiento en nuestra región, se han dado autorizaciones, se han permitido el servicio, y están brindando servicio. Otros casos, como en Estados Unidos, se ha autorizado el uso de torres espaciales, o torres en el espacio, que permiten la conectividad del satélite directamente al dispositivo móvil tradicional, no un dispositivo satelital móvil, como estábamos acostumbrados, sino ya conectividad de satelital directo al móvil. Y muchos acuerdos, en este mismo sentido, entre operadores satelitales y operadores móviles, para complementar sus redes y permitir esta conectividad en zonas aisladas, en zonas donde los operadores hoy no tienen despliegue, o el despliegue es muy oneroso. Creo que esa es otra de las claves que se ha dado en este año. Vemos proyectos donde operadores, plataformas y diferentes actores se unen para brindar conectividad también en zonas rurales, como es el caso de Internet para Todos en Perú, que si bien no es un caso nuevo, creo que cada vez suma más operadores en sus redes, y muestra cómo se pudo lograr un apre tecnológico en zonas rurales, uniéndose entre todos los operadores. Así que luego de la conferencia de radio nuevamente, creo que también se van a trabajar y se van a definir varias cuestiones sobre espectro que se utiliza para estos nuevos actores satelitales, no tan nuevos, pero que necesitan más espectro, y se van a tomar nuevas definiciones en la materia. Y un último eje que no quería dejar de mencionar sobre innovación y el uso de espectro y definiciones que también se van a dar en la conferencia de radio, es sobre la banda de 6 GHz, donde ya muchos países de la región han decidido abrir el uso de la banda para Wi-Fi o uso no licenciado. Son varios países de Centroamérica, Caribe y América Latina, entre ellos está Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala. Está en el caso de Salvador, que también abrió los 1200, pero solo para uso indoor. Y otros países que han decidido por ahora el uso de la parte baja de la banda, esperando definiciones en la conferencia de radio y en otras regiones para ver qué va a suceder. Este es el caso de Honduras, de Chile, que en principio había abierto toda la banda y luego decidió tomar la posición balanceada y autorizar solo la parte baja. Y el caso de México, donde también se autorizó solo la parte baja de la banda. El uso de la parte alta también es parte de la discusión que se va a dar en la conferencia de radio. Y ahí se verá si los países deciden por uno u otro uso. En el mundo hay diferentes, en el resto de los continentes, hay diferentes enfoques. En Europa están más sobre este enfoque balanceado de utilizar la parte baja para el uso no licenciado y por ahora sin decisiones sobre el uso de la parte alta de la banda. En Asia vemos decisiones diferentes, donde algunos países como Corea abrieron toda la banda para uso no licenciado y otros países como China toda la banda para su uso licenciado para 5G. Así que ahí el abanico de posibilidades es bastante grande. Quedan algunos países también por tomar decisiones. Es el caso de Ecuador y de Paraguay, que aún no han tomado decisiones respecto a la banda de 6 GHz. Tampoco haciendo consultas, así que no se sabe en qué aspecto van a ir, pero me parece que es interesante hacer seguimiento a lo que sucede en esta banda porque muestra, uno, si esta banda se utiliza como banda media para 5G, que los operadores móviles reclaman más bandas medias para el uso de la quinta generación, o si se utiliza para Wi-Fi y Wi-Fi 6E, que es una evolución tecnológica donde también complementa a veces es la tecnología 5G, permitiendo un Wi-Fi de alta velocidad y canales más anchos, aprovechando la continuidad entre la banda de 6 GHz y la tradicional banda de Wi-Fi en 5 GHz. Así que, bueno, mi análisis es este. Estamos en un proceso de cambio, de aparición de nuevos actores, de aparición de nuevos acuerdos de innovación y creo que es lo más interesante que me ha tocado estudiar en estos años que llevo en el sector, que son muchos, no lo voy a decir por coquetería, cuántos años llevo en el sector, pero sí me parece interesante ver cómo está avanzando la innovación, cómo hay nuevos actores, cómo estos nuevos actores buscan acuerdos y cómo esta innovación es impulsada también desde el lado de los operadores, sean satelitales, móviles o fijos, y cómo los reguladores y ministerios están permitiendo esta innovación y mirando a ver qué pasa y cómo evoluciona en este sentido la conectividad. Entonces me parece que es un trabajo súper interesante, una evolución interesante que puede llevar a resultados muy positivos en nuestra región, donde todavía hay muchos desconectados, lamentablemente, a pesar de que los despliegues aumentan, la conectividad aumenta, todavía queda mucha gente sin conectar, muchas mujeres sin conectar también, a pesar de que nuestra región es una de las más equitativas en términos de conectividad entre hombres y mujeres. Creo que vale la pena seguir haciendo foco en esto. Vemos muchas innovaciones, vemos nuevas tecnologías y tenemos que lograr, o todo entre el conjunto de operadores, ver cómo toda esta innovación y esta conectividad puede llegar a cubrir esta brecha de conectividad que tenemos hace años y llevar conectividad a los desconectados para evitar seguir aumentando esta brecha. Creo que eso es el mensaje que quiero dejar y que todo este cambio lleve a un cambio real en términos de conectividad y que en los próximos años ya no tengamos que hablar de una brecha de conectividad, sino hablar de cómo estas innovaciones han permitido conectar a diferentes regiones y zonas desatendidas. Nuevamente agradezco mucho la invitación y poder participar con mis colegas en este súper evento donde se da visibilidad a las mujeres del sector, no por ser mujeres, sino por ser expertas, que eso es lo más importante. Así que hasta aquí mi presentación. Cualquier duda o consulta me pueden encontrar en Twitter como arroba alimbato en Linkedin o en mi correo electrónico carolina.limbato arroba calen-delmedio internacional.com Muchas gracias.